Con el último aumento lograrían entonces un acumulado, al final de este 2018, un aumento del 40%. Estuvimos conversando, la Corte Suprema le ha pedido al Gobierno Nacional fondos justamente para otorgar este incremento salarial del 20% que se suma a otro 20% ya dado. Estuvimos conversando, iba a decir, con el Ministro de Justicia. Vamos a escuchar testimonios sobre esto que ha originado muchísima polémica en todos los ámbitos. En principio lo que nosotros hemos recibido es un pedido de la Corte sobre la existencia de fondos y es algo que vamos a discutir con el Ministro de Economía en estos momentos de restricción. Será algo que el Gobierno evaluará si realmente existen fondos para eso o no. ¿Qué le parece, se le iba a preguntar en su opinión respecto del contexto nacional, ese pedido de la Corte? Es un pedido de la Corte, es un poder autónomo, nosotros somos respetuosos en esta institucionalidad. Lo que sí entendemos es que realmente es muy difícil y que el sacrificio lo tenemos que hacer todos los argentinos. Así que esperemos analizar esta situación con el Ministro de Economía y después conversar con la Corte. En relación con ese sacrificio, ¿qué opinión tiene usted del impuesto a las ganancias que deberían pagar los jueces si se aprueba un proyecto del radicalismo? Sí, yo siempre he estado de acuerdo, incluso cuando fui juez y fiscal general. De hecho, el año pasado se sancionó una ley, esa ley llevó a que por primera vez hoy haya jueces, funcionarios y empleados en todo el país que estén pagando el impuesto a las ganancias, esto tampoco nunca había sucedido en nuestro país. Y ahora el radicalismo quiere avanzar para que en definitiva sean todos los jueces y no solo los nuevos los que avancen. Así que veremos de qué manera se puede avanzar en esa dirección. La primera vez que se ha logrado que haya jueces que empiecen a pagar el impuesto es ahora. y me parece que tenemos que seguir consolidando ese proceso, pero que realmente es un proceso exitoso y que logre el objetivo, creo que quiere la comunidad que todos seamos iguales ante la ley y todos paguemos los impuestos que nos corresponden. El número de los testimonios, el Ministro de Justicia, Germán Garabano, dando detalles de toda esta polémica. Quien también fue consultado por esto fue el miembro del Tribunal de la Suprema Corte, aquí en la provincia de Mendoza, estamos hablando de Jorge Nanclares. Escuchamos lo que tiene para decir con respecto a esto. En realidad hasta ahora siempre la Corte de la Nación ha tenido una política de ir acompañando los aumentos de los sueldos de los jueces en función de la inflación y sobre ese acuerdo también los jueces de Mendoza, a través de un convenio que se hizo en ese aspecto, se aumentan los sueldos de acuerdo a las decisiones que tome la Corte de la Nación sin mantener más o menos a un juez retribuido de manera parecida. No igual porque no estamos enganchados en un 100%, es un porcentaje bastante menor, pero que obviamente es suficientemente importante como para que el juez tenga un rol mucho más activo y mucho más presente en la resolución de los conflictos. ¿Qué le parece el tema de que los jueces paguen ganancias? Bueno, es un tema que es complejo, es un tema que tiene que ver con la intangibilidad de las retribuciones, creo que es un tema que se tiene que conversar entre los distintos actores, el sector político, el sector judicial, que vaya impactando progresivamente y de esa manera lograr un consenso y no seguir abriendo una brecha entre los jueces y la sociedad o entre los jueces y los políticos, porque evidentemente, si bien esta es una reminiscencia que viene desde 1933, hoy en día resulta ser un elemento bastante irritativo para la sociedad. Hay que conversar de qué manera se puede ir progresivamente acercando el impacto a las ganancias.